Hola que tal, como están? Espero que estén bien. En este vídeo vamos a ver un ejemplo sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Como ustedes deben de saber, para que sea considerado un ángulo agudo, ese ángulo tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90. En este caso, mi ángulo agudo será θ, se va a encontrar dentro de este triángulo rectángulo, que tiene como medida de los catetos a 3 y 4. Y como medida de la hipotenusa, tiene 5. Ahora pasemos a ver las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Según la técnica enseñada en el vídeo anterior, para seno, coseno y tangente, colocamos coca, coca, hip, hip. Y simplemente, para sus recíprocos, es la razón trigonométrica invertida. Bien, sabemos que la razón trigonométrica, el recíproco, perdón, de seno, es cosecante, el recíproco de coseno es secante, y el recíproco de tangente es cotangente. Por lo tanto, estas razones trigonométricas serán la inversa de estas razones trigonométricas respectivamente, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que para ya las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo, estamos trabajando con el ángulo θ, y en esta ocasión θ está ubicado en esta posición, ¿ok? Tiene como cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo, a 3, como cateto adyacente, que es el lado más cerca al ángulo θ, a 4, y como hipotenusa, que es el lado, está enfrente del ángulo de 90 grados, el lado más grande, a 5. O simplemente, reemplazamos. Si me piden seno de θ, sería cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto de θ, ¿cuál es? 3, ¿verdad? Y la hipotenusa es 5. Por lo tanto, el seno de θ es 3 quintos. Hallemos lo mismo para coseno de θ, que es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente de θ, en este caso es 4, y la hipotenusa es 5. Ahora hallemos la tangente. La tangente de θ está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto de θ es el lado opuesto, 3, y el cateto adyacente es el lado más cerca a θ, que en este caso es 4. Hallemos ahora las recíprocas. Me bastaría con invertir estas razones, ¿verdad? Pero vamos a hallar respecto al triángulo rectángulo. La cosecante de θ es hipotenusa entre cateto opuesto. En este caso, la hipotenusa es 5. Y el cateto opuesto a θ, que es el lado opuesto, obviamente, por el nombre, es 3. Si se dan cuenta, es la inversa, como ya habíamos mencionado, porque ambas razones son recíprocas. ¿Qué quiere decir recíprocas? Que el producto es 1. La secante de θ es la hipotenusa, que es 5, entre el cateto adyacente, que es el lado más cerca al ángulo, que en este caso es 4. ¿Ok? Y por último, la cotangente de θ es el cateto adyacente, que es 4, entre el cateto opuesto, que es 3. Hay que tener en cuenta que para este ejemplo no me piden hallar los lados del triángulo rectángulo, sino me piden hallar las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son simplemente estas razones, ¿ok? Por lo tanto, ya hemos terminado el ejemplo. Más adelante, en un video posterior, veremos cómo hallar las o los lados del triángulo rectángulo, en caso sepa cuánto mide el ángulo y un lado del triángulo. Bueno, eso es todo por este video, espero que hayan podido entender. Si te gustó, por favor, déjame tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.